Hola, bienvenidos a Infobar. A partir del mes de diciembre, 400.000 jóvenes podrán comenzar a disfrutar de Más Cultura, accediendo a entradas de cine, teatro, shows musicales, museos y distintos bienes y espacios culturales. Aún hay tiempo de inscribirse en este programa. Más Cultura es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación, en articulación con la ANSES y el Banco de la Nación Argentina, que iguala las oportunidades en el acceso a la cultura, al tiempo que fortalece y reactiva el sector cultural, protegiendo y creando miles de puestos de trabajo para artistas, productores, trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Las y los jóvenes que formen parte de este programa accederán a una tarjeta virtual a través de la aplicación BNA+, con 5.000 pesos de crédito semestrales, que podrán usar para ir al cine, teatro, eventos musicales, museos y espacios culturales. También podrán comprar libros, instrumentos, artesanías, pagar cuotas de cursos y talleres, entre otras actividades. Además, tendrán promociones exclusivas en espacios y comercios culturales. ¿Quiénes pueden acceder a Más Cultura? El programa está dirigido a todas y todos los titulares de Progresar y a jóvenes entre 18 y 24 años, que perciban una asignación universal por hijo, asignación por embarazo y o pensión no contributiva por invalidez. Quienes cumplan con las condiciones para acceder y aún no se hayan inscrito, pueden hacerlo de la siguiente forma. Primero, entrar a la web máscultura.gov.ar, el cual le dejamos el link en la descripción del video, y elegir la opción Inscribirme. Segundo, ingresar Quill y Clave de la Seguridad Social. Es muy importante que quienes se inscriban confirmen sus datos personales y dé contacto. Tercero, seleccionar la sucursal del Banco Nación más cercana y enviar la solicitud de inscripción. Cuarto y último, descargar la aplicación BNA+, en su celular, ya que la van a necesitar para utilizar la tarjeta virtual con 5.000 pesos de crédito. Además, a partir del día de la fecha, quienes ya hayan realizado la inscripción al programa, podrán consultar si su solicitud fue aprobada ingresando a Mi ANSES, Programas y Beneficios, Más Cultura, con Quill y Clave de la Seguridad Social. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!